Buenas Que bien Que ganas Que ganas tenia de esto Bueno Bienvenidos a Todos y a todas Yo me quedo en casa festival Ay mira me voy a poner mi filtrito que siempre me gusta Aquí esta Pues eso Que bienvenidos a todos y a todas Al yo me quedo en casa festival Bueno Antes que nada agradecer A todas las personas que tienen esta iniciativa Y por supuesto a todos mis compañeros Que deberían venir de Todos ustedes deberían venir de otro directo Y a todos Voy a ponerse un anito de arena Para este yo me quedo en casa festival Y bueno Hoy me tocaba a mi a las 10 Y bueno con las campanas Ya estoy por aquí Bueno vamos a hacer un recorrido por algunos Algunos temas míos Porque no me da tiempo de cantarlos todos Y Algunos ya los habrán visto Los habrán escuchado en los directos que hago todos los días A las 10 y media Pero hoy es a las 10 Al final lo hemos conseguido adelantar Y bueno Yo creo que Ya somos Bastante Madre mía Como para Para empezar ¿No? Aquí tengo A mi director musical Y colega Sergio Sancho Que nos va a acompañar En casi todos los temas Así que Bienvenidos Les animo a que canten desde casa ¿Vale? Y lo pasemos viendo juntos un ratito Así Hey No tenía ganas Ni quería enamorarme Pero me llamas Un poco más que la atención Un poco más Y se me mueve lo que es solito Y va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar Así bajito Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Yo no quería pero tampoco lo pude gritar Y nos muerdemos aquí Y nos muerdemos allá Los dos queremos que sea una noche sin final Así, así, así Cuando me mires así y aquí Así, así, así Cuando me bailas así A una distancia mínima Entre tu boca y la mía Cambio mi filosofía Y qué mejor que no te diga Ay, que me enamoré de un solo día Que fuimos poesía Y tú la lucha y yo la melodía Un solo que no quería Se me mueven los pies solito Y va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar Así bajito Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Yo no quería pero tampoco lo pude gritar Y nos muerdemos aquí Y nos mueredemos aquí Y nos muerdemos allá Nos dos queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me miras así Así, 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 cuando me bailas así Y se me mueven los pies solitos y va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar así bajito Y se me mueven los pies solitos y va quemándome el calorcito Y vamos a otro lugar donde podamos hablar así bajito Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá Yo no quería pero tampoco lo pude evitar Y nos muertemos aquí, y nos muertemos allá Todos queremos que sea una noche sin final No tenía ganas, ay, ni quería enamorarme Ay, mi serio Bueno, pues para no perder la tradición Ya que estaba abriendo todos mis conciertos con esta canción Quería, quería eso, pues no perder la tradición Y seguir abriendo este mini concierto con mi bajito Bueno, mira, vamos a hacer una cosa Entre canción y canción voy a contestar algunas preguntas Es verdad que hemos hecho alguna criba ya por Preguntas Ana Guerra Live, ¿vale? Que contestaré en todos los directos Y saben que se admiten peticiones de canciones En Ana Guerra Live Con el hashtag, ¿vale? Mira, por aquí tenemos una de las preguntas Que dice, ¿cuál es el momento más bonito de la creación del disco? En realidad el proceso es fantástico y súper chulo Pero ese momento en el que reúnes a la gente Para hacer una escucha porque el disco está terminado O ese momento que lo tienes físico y lo miras Tampoco me ha pasado muchas veces Pero para mí fue un gran momento cuando cogí reflexión Y lo miré y dije, wow No, esto no era una broma Esto se había hecho realidad Por cierto Que lo vi mientras estaba cantando Tiziano Ferro Que estaba en el directo A ver si un día hacemos algo juntos ¿Vale? Que te mando un besito muy grande Vamos a ver algunas de las preguntas Que están haciendo Porque ya, como no es un concierto al uso Me apetece que también Participemos, ¿vale? Con las preguntas Uy, mira Lo primero que pienso es el despertar Esto cambió cuando conseguí dedicarme a la música Wow Ahora mismo en mi vida es como que abro los ojos Y digo, wow Otro día más disfrutando de mi pasión ¿Sabes? Y otro día más que se ha podido hacer realidad Ese es uno de los pensamientos Que suelo tener cuando me levanto Y doy gracias por Por tener salud Y por seguir dedicándome a esto Bueno Vamos con la siguiente canción A ver si puedo quitar esta pregunta Hola, ¿qué tal? Aquí estás Vamos a ver Vamos a ver Porque esta canción también la han pedido mucho Por el Ana Guerra Live Y bueno Yo creo que era ya un buen momento Para cantarla, ¿vale? Así que Sergio me va a ayudar Como siempre Vamos por allá A ver si les gusta ¿Qué ganas de un concierto, por favor? Tu corazón molido me hizo prometer Jamás decir mentiras en una canción Y mi mejor mentira fue que al conocerte No separó mi respiración Ahora es tan difícil verte y no pensar Que ya te has convertido en mi nueva adicción Que solo necesito una oportunidad Para revivir esa sensación Que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena Que aunque sea de días Con nuestra magia que hay luna llena Fue sin darme cuenta que me pasó Con una mirada tú te quedaste Quedaste en mi corazón Con una mirada me hipnotizaste Y hasta el latido se me paró Y aunque mi boca no dijo nada Todo mi cuerpo lo garantizó Con una mirada me confimaste Llegaste a mi corazón Si yo estoy loca, 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 loquita Loca, 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 loquita Dice mi boca que esta noche es infinita Quiero pedirte que te acerques más No es una causa perdida Quiero pedirte que te acerques más Que esto pasa una vez en la vida Que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena Que aunque sea de días con nuestra magia que hay luna llena Fue sin darme cuenta que me pasó Con una mirada tú te quedaste Con una mirada tú te quedaste Quedaste en mi corazón Con una mirada me hipnotizaste Y hasta el latido se me paró Y aunque mi boca no dijo nada Y aunque mi boca no dijo nada Todo mi cuerpo lo conquistó Con una mirada tú te quedaste Quedaste en mi corazón Si yo estoy loca, 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 loquita Porque mi mano en esta historia está bonita Loca, 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 loquita Loca, 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 loquita Con una mirada tú te quedaste Quedaste en mi corazón Con una mirada me hipnotizaste Y hasta el latido se me paró Y aunque mi boca no dijo nada Todo mi cuerpo lo confirmó Con una mirada tú te quedaste Quedaste en mi corazón Si yo estoy loca, 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 loquita Coge mi mano en esta historia está bonita Loca, 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 loquita Loca, 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 loquita Besa mi boca que esta noche es infinita Mi mental media canción Madre mía, qué maravilla Y eso que es mía Bueno, es mía con los Morat Que desde aquí le mando Le mando un besito súper fuerte Y hay una anécdota muy graciosa De esta canción Que yo le cambié la letra Y no me di ni cuenta En el estudio de grabación Porque la canción la hicimos con Morat Y bueno, y quedó grabada Como no tenía que quedarse grabada Pero siempre quedará esa anécdota con nosotros A ver Dice Cuando compones una canción Que las tengo por aquí apuntadas Eres de enseñarlo o de guardarlo para ti En la música compartir es vivir Y sobre todo busco opiniones de gente que me conoce Que sabe lo que he hecho y por qué lo he hecho Y sí que me gusta Me gusta recibir opiniones Me gusta ver el feedback Igual también me pasa con los videoclips De repente hay una parte En la que En la que una persona lo está viendo Y hace Y se impacta Y entonces tú estás descubriendo Cuál es el momento Más flipante del vídeo Se ríe Y bueno Sí, soy de compartirlo Vamos allá Me toca a mí Sergio me ha dejado solita Ay, qué estabilola índigo aquí Qué chula tu canción amiga O sea, que ya lo había escuchado Vamos con despierta Y mírate Sí, sigues aquí Sí, la gente dice que lo bueno está por descubrir Y mírate Y mírate Todo cambió En el segundo que En mi sufrir te dije adiós Y es hora que hagas las maletas y no tengas miedo Y sí, sigues esas lágrimas que ahora se te caen al suelo No duermas más que ya es hora que sigas tu vuelo Despierta Despierta ya Que el mundo sigue No sufras más el silencio de tus sentimientos Que hay algo en ti Que es especial Que es especial Y mírate No dudes más No dudes más Si no amanece hoy Quizás mañana así lo hará Y sabes bien Que el corazón te lleva Cuando la niebla Cuando la niebla se apodera de tu ser Y es hora que hagas las maletas y no tengas miedo Y sé que es esas lágrimas que ahora se te caen al suelo No duermas más que ya es hora que sigas tu vuelo Despierta Despierta ya Que el mundo sigue No sufras más el silencio de tus sentimientos Que hay algo en ti Que es especial No duermas más que ya es hora Que sigas tu vuelo Despierta ya Despierta ya Despierta ya Oh oh i Ooh, uuuh, uuu uuuh, uuuh, uuuu Ay Pues aquí está Despierta que... Es una de las canciones que en un principio no iban a ir en el disco, la compuse cuando estaba en mi estancia en la academia, en las últimas dos semanas de concurso, pues hice esta canción. Y bueno, yo quería que el disco tuviera nueve canciones, y teníamos ocho, había más canciones, pero no me terminaban de convencer, y un día leí. Oye Ana, meterás despierta en el disco, ¿no? Y en ese momento llamé a mi ARD Universal, y le puse el teléfono tal y como está ahora, y canté Despierta. Y le dije, ¿está dentro? Y me dijo, claro, está dentro. Y así completamos las nueve canciones del disco. Vamos a ver... Dice, si tuvieras que elegir entre can... Ah, no, esta no me encanta. Pero había una que era muy parecida, dice, si solo pudieras cantar una canción durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pues antes de que esto sucediera, haría un Merle infinito, y uniría una canción con otra, de modo que solamente fuera una pista. Y lo haría de todas las canciones que han pasado por mi vida. O sea, podría ser el Merle más largo de la historia. Pero así sería una sola pista, y me podría ir a la canción que quisiera. Que hasta antes la pensé y dije, qué curioso, qué pregunta más curiosa. ¿Seguimos? ¿Seguimos, familia? Que me va a acompañar mi Sergio otra vez. Miren qué gracioso. Sergio Sancho, mi guitarrista, por favor. Y director musical, que es maravilloso. Y que juntos tenemos esta iniciativa. De hacer música. Para que esto pase pronto. Que me han dicho, que estoy leyendo comentarios, que Abel, Abel Pintos, que estaba en el directo anterior, dijo que recomendó que vinieran a verme. Y que le mande un besito muy grande, que qué guay. Que la admiro mucho. A ver, vamos para allá, querido amigo. Siguiente. Viernes por la noche decidí beber Una copa fuera de casa. Pues senté en un sitio y ahí estaba él, mirándome. Y yo, ¿qué le pasa? Y yo, ¿qué le pasa? Me dije, ¿y esto pa' qué? Los problemas pa' después. El que me quiere enredar. Y yo no voy a caer. ¿Y esto pa' qué? ¿Y esto pa' qué? Los problemas pa' después. El que me quiere enredar. Y yo lo sé. Si me preguntas, no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste. Pero si lo creíste. Buena suerte, sayonara. Ay, no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste. Pero si lo creíste. Buena suerte, sayonara. No es por ser maleducada. Pero no me suena tu cara. Ya no me digas más nada. Si algún día te vi, fue de pasada. ¿Y qué? Y pasa que nada pasó. Y si pasa, se me olvidó. Ya no me acuerdo de nada. No es persona, créelo. Y pasa que nada pasó. Y si pasa, se me olvidó. Ya no sigas insistiendo. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste. Pero si lo creíste. Buena suerte. Si me preguntas, no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste. Pero si lo creíste. Buena suerte, sayonara. Te quiero aquí conmigo. Quédate conmigo. Vente pa' mi casa que yo no tengo vecinos. Te quiero aquí conmigo. Quédate conmigo. Yo me quedo en casa. Si me preguntas, no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste. Pero si lo creíste. Buena suerte, sayonara. Yo no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana. Parece que te confundiste. Pero si lo creíste. Buena suerte, sayonara. Bye, bye. Me gusta mucho porque van cantando la letra al mismo tiempo que la voy cantando yo. Y la van escribiendo. Así que es muy divertido. Es muy divertido, es muy divertido. Uy, nos queda poquito tiempo. Nos queda poquito tiempo y me queda una canción más. ¿Vale? Así que... Aquí hay una pregunta que dice... ¿Puedes contar la anécdota más graciosa que te haya pasado en la gira? Esta la he contado un par de veces, pero bueno, a veces para los conciertos o para los fotopolis y cosas así, nos ponemos postizos en el pelo. Entonces yo me vine arriba en el concierto de Sevilla y que no la había hecho nunca y me hice una cola, era una coleta con mi pelo y le tenía que poner un postizo alrededor y no sé qué, era una movida, ¿no? Y yo dije, yo que soy muy chavalante, dije, hombre, pues claro que sí, yo me la hago. Llamé a mi Sandro que me maquille mi peña y le digo, ¿esto cómo es? Y vino y me lo... Y me dijo cómo era y yo creí que me lo había hecho bien. Y antes de salir al escenario, le digo a mis bailarines, oye, háganme así si esto se cae. Y antes de salir al escenario, estoy en la escalerita, ya empezaba la intro y hago así. Y no noto nada. Y voy un poco más abajo y entonces noto el postizo aquí abajo. ¡Horror! ¡Horror! ¡Crisis! ¡Crisis! ¡Crisis en aquel momento! Y al final, bueno, pues salí con la cola, con mi pelo hecho, pero no quedó igual. Pero fue un momento del cual me río, pero lo pasé bastante mal en ese momento. Esa es una de las anécdotas de mi gira. Bueno, vamos para allá. Vamos, Sergio. Toca, hombre. Que no has tocado, tío, no has tocado nada. Dice que otro día nos habla, Sergio, ¿vale? ¡Ay! Me encanta porque en cada vídeo tiene un look distinto. Vamos pa' allá, ¿vale? Cántenlas desde casa, por favor. Les animo mucho a cantar esta canción desde casa. Y tú, ¿qué pensabas que yo viviría esperándote? Que tú decidías la hora y el día para volver. Que yo necesitaba más de ti. Pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, yo sola me entretengo. Y olvidarte fue muy fácil. Hola, mira qué bien me vas sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. No, no. Hola, mira qué bien me vas sola. Nadie a mí me controla. Y es que aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. No, no. Una, na. Una, na. Una, na. Ya no te doy ni la hora. Una, na. Una, na. Una, na. ¡Ay! Me falta público. Tú pensando que iba a volver, porque crees en lo que dicen, que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regresé. Ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo. Y te apuesto que no ves, no ves lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo. Y te apuesto que no me ves, no me ves. Hola, mira qué bien me vas sola. Nadie a mí me controla. Y es que aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. Hola, mira qué bien me vas sola. Nadie a mí me controla. Y es que aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. No, no. Una, na. Una, na. Una, na. Ya no te doy ni la hora. Una, na. Una, na. Una, na. Una, na. Una, na. Una, na. Ya no te doy ni la hora. Una, na. Una, na. Una, na. Que se va. Hola. Mira qué bien me vas sola. Nadie a mí me controla. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. No, no. Hola. Que ya estoy muy bien sola. Y es que aunque me lo pidas. Eh, eh, eh. Ya no te doy ni la hora. Ya no te doy ni la hora. Una, na. Una, na. Una, na. Una, na. Uh, bonito. Bueno. Parece que esto está llegando a su fin. Recordarles, rápido. A ver. Todos los días, entre diez y diez y media, eh, estoy haciendo mis directos con... donde les canto una canción. ¿Vale? Eh, eh, y donde pasamos un ratito agradable. Así que todos los días ya saben que estoy por aquí en... haciendo, haciendo directos. Eh, canciones en el hashtag anaguerralife. Y preguntas en el hashtag preguntas anaguerralife, ¿vale? Y las iré contestando y haré... y eso, y haré canciones. Por ejemplo, mañana voy a cantar una que han pedido mucho. Así, ¿vale? Ahí lo suelto. Muchas gracias, eh, cómo no, a... a toda la gente que ha hecho que este festival sea posible. A mis compañeros por participar. Porque cada uno, pues, intentamos poner nuestro arte y nuestra música para... para amenizar este... este confinamiento. Espero que... que estén bien. Mucha fuerza para todos. Mucha paciencia. Mucho ánimo. Sigue a mis cafeína. Así que ahora todo el mundo a correr a ver a mis cafeína, ¿vale? Y que les quiero un montón. Que gracias por venir. Y que sigamos haciendo música. Que al final, no sé, por lo menos a mí es lo que me alegra el alma en toda esta vorágine y en toda esta locura que está sucediendo. Así que un besito súper, súper, súper fuerte, familia. Gracias por venir. Buenas noches y hasta mañana.